Son tiempos de unirse, buena cosecha hay que recoger Son tiempos de unirse y no desaparecer Mi mente negra te necesito Política de odio, política que duele Política de muerte, política de guerra Esclavizados siguen comunidades negras En sus territorios las masacres no cesan gasolina En la planta energía que no llega Bombea que bombea, con el oro no se drena Danos mucha fuerza para romper las cadenas Con los barcos que navegan Bendice a mi gente Prieta A mi gente Prieta